No teniamos hambre verdad, dejamos todo, no, es nada mas, se lo querrán de llevar ahorita, jajaja Vamos a dormir ya temprano Guadal Hijo 40 minutos hubieron que pasar el periodo, cuando Alemania llegara, y fue excelente la problema de Janker, que era parecido, no, 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 no No Ya Siete ¿Qué? ¿Viste de allá? Bueno, aquí está la recepción. Estoy esperando a mi camarada. Sería la media de la noche allá. Yo nací aquí. ¿Quién va a venir? Este... Este es la recepción. Ahí es para donde quiero no ir. Ahí es coge uno. Un ejemplo, el Disneyland. Los dólares. Disneyland sale 45 dólares. Si hubo... Todo vale más de 30 dólares ir a dar la vuelta. Este es la recepción. Aquí no estamos guachando. De nada es un gatillo. Este es de mi hermano. A ver si lo veo. Y aquí es la... La recepción. A ver qué onda es. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien. Es el confort Ahí es la recepción Ahí es un cafecillo, por ejemplo Y ahí es de nuevo un café Un café Ahí son las escaleras Y por ahí está el elevador Ahí está la recepción Es nomás, está más o menos Pero mi hermano ahorita pues lo va a aguachar Bye Él entra al hotel Y le entra al hotel Y por ahí estamos arriba Así fue el hotel, está chico Ahí está la vagoneta Palenque El palenque ¿Cuál? ¿Qué tal está el palenque? El palenque con tantos años No, pa que vean que sí vine Porque ahora sí ¿Y si viste al güero? ¿Y si fuiste a verlo? Pues aquí está Sí, aquí está Aquí está Me cansa Que sí vino Aunque sea un ratito Oye, Carlos Ya tu cámara Ya Ya pasó la historia No, es ni malo Este es el ¿Dónde están las cámaras? Nomás para acá Uno está Aquí en mi cuenta Y está uno Pero esta Hombre, por muchos lados Eh, la cámara La volada No, pero ya esta es la que tiene infrarred, ¿no? No, esta es la que tiene infrarroja O sea Oh, no Es que me acuerdo Que cuando fuimos a comprar esta comprasa Picas a un botón Y a actuar un poco No me acordaba yo que tenía O sea, en lo oscuro Le picas y ahí Y ahí a la nueva Le picas un botón y cambia Ah, yo te traía una conchita, mamá ¿Cuál? No sé cuando estaba ahí en el No, pues mira el tablero El tablero que le hice y todo Con su asiento Ahí estaba ¿Sabes qué tengo que Cargadora para esto La cargadora O whatever ¿Qué brilla? Para cargar la batería Oh, sí, aquí he comprado más ¿Qué brilla, mija? Me decían ¿En el órgano, chiquito? No, ha sido a ver algo Pero Aquí parece que aquí estoy yo ¿Para qué le abres, mija? No necesitas abrir ¿Se parece a un bravo? ¿Se ve como tu niña? Hombre, está mal anca que nada Ahí está Está como A ver, ¿qué me decías, carnal? Este es No, man ¿Qué, Estefania que tiene, mija? Oye, aquí traemos mucho de Gómez ¿Qué? Te llevo en la casa Oh, sí No, que cuando Estefania que vio a mi marido Que creía que eras tú Y que se quedó de repente Si, jajaja Están lejos de abajo Con instrucciones en español Pero yo paso por aquí Para ir con un amigo acá Todavía hasta en Sino A los argentinos De control normal No sé si has visto mi casa No, no ha sido A mi casa Sí, pero no ¿Para salir? Pero, no ha sido No, no, ya no No, no, no Yo soy Yo soy ¿Está entretenido? ¿Qué tal? ¿Estamos juntos? No, no Estamos listos M-LVC en el mero centro de los ángeles nos vemos, a ver si ahora si, jajaja, si no que reese otra vez, a llorar pero si, jajaja, si fr지는 y al ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!